¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Divino. Pues ya lunes 28 de junio del 2021. Estoy exactamente en esquina 16 de septiembre sobre avenida Bolívar. Voy caminando aquí en el centro histórico. En esta majestuosa CDMX. Me gusta mucho este tipo de edificios coloniales. Esas puertas. Esas infraestructuras. Muy padres. Y pues con los artistas urbanos que les dan un toque especial y pintaresco. Vean que bonitas estructuras. Monumentos. Ahí va un tranvía de turistas. Voy caminando aquí sobre avenida Bolívar. Cabe mencionar que Bolívar atraviesa desde el eje 1. Por allá inicia. Y culmina hasta Isasagan. Pasa Isasaga preservando. Y casi por allá por. División del norte más o menos en tronca. Vean que bonita infraestructura este. Monumento. Se ve chulo bonito. Es un reloj y siempre está funcionando. Son 10 para la 1. Y efectivamente son 10 para la 1. Esta es calle Venustiano Carranza. Que continúo sobre Bolívar. Voy a cruzar. Hay que utilizar los pasos peatonales. Hoy es lunes 28 de junio de 2021. Tu amigo divino entre paréntesis. El sangre es lucida. Siempre pata perro. Así es la CDMX aquí. En México. Si eres turista, eres extranjero o eres mexicano. Estás en otro país en el momento. Pues así luce la CDMX y sus calles. Por ejemplo Bolívar. El día de hoy. Estoy a esquina con Venustiano Carranza. Y pues voy a cruzar. Para dirigirme caminando sobre Venustiano Carranza. Con dirección hacia lo que es Eje Central. Voy sobre Venustiano Carranza. Unas calles con tradición. Calle Venustiano Carranza. Esquina con Bolívar. En dirección hacia Eje Central. Vean como se ve bonito. Ese edificio de Nacional Financiera. Continuo sobre Venustiano Carranza. Voy caminando aquí sobre Venustiano Carranza. Esquina con calle. Motolínea. ¿Cómo se llama hasta acá? Vamos a ver. Calle Gante. Aquí con nuestra situación urbana. De calle. Esta es la calle de Gante. Sobre. Fray Pedro Gante. Así se llama esta calle. Esquina Venustiano Carranza. Caminando hacia Eje Central. Estas calles están muy reducidas. Y con la afluencia de gente que hay. Te tropiezas de frente o de lado. O de espaldas con la gente. Así que ten cuidado a mí de tu distancia. Ahorita venía yo grabando. Y una tipeja se. Impactó conmigo. Y me tiró mi celular. Y ya nada más un disculpe chales. Aquí en el centro histórico. Casi esquina con Eje Central. Si se dan cuenta. Pintaron rayas blancas. Para que podamos caminar. Por situación de pandemia. Y los otros dos carriles. Son de autos. Únicamente de Eje Central. Hacia lo que es Bolívar. Voy llegando casi a Eje Central. Hasta aquí mi video. Esta es área de comercio. Básicamente de deportes. Yo casi llegando a Eje Central. El día de hoy caminando. Venden aquí el área de deportes. Y de celular. Empieza en el área de tecnología. Ten mucho cuidado si andas caminando por aquí. Porque aquí la maldad. La rata si se suelta. Y se te aplica unas chulas. Así que ponte el tiro. Igual que con los estacionamientos. ¿Va? Yo de preferencia. Cuando vengo al centro. Me meto a los estacionamientos deprisa. Si es publicidad. Porque me han tratado bien. Y ahí sin problema. ¿Va? Es un autoservicio. Nadie maneja tu carro. Dale like. Comparte. Suscríbete. A este tu canal. Tomeando el divino entre paréntesis. El sangre suicida. Caminando el día de hoy. Aquí en el centro histórico. Lunes. 27 de. No. Es 28 de. Junio. 2021. Ahí ya está el Eje Central. Lázaro Cárdenas. Esquina Venustiano Carranza. Ya posteriormente cruzo Eje Central. Y se convierte en la calle Artículo 123. Hasta la próxima.